La charrería es el deporte nacional por excelencia y Tlaxcala, además de ser cuna de la nación, también es cuna de charros, orgullo y tradición de la cultura mexicana. En la Feria Tlaxcala 2015, este fin de semana el lienzo charro llenó sus gradas para que asistentes locales y de estados vecinos disfrutarán de la demostración de cuatro grupos de los estados de Puebla y Tlaxcala. Claudio Rugarcía Hernández, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, refiere que para la feria se planearon nueve competencias y dos ferias de escaramuzas. Con antelación se organizaron nueve competencias charras, dos ferias de escaramuzas y bueno, como ven hoy en día, que es el día principal, están participando cuatro equipos, pues sí, está arraigado, aunque hay poca población en Tlaxcala comparativamente con todos los estados, pero sí contamos con 18 equipos federados y 10 escaramuzas federadas. Aquí en Tlaxcala, pues no se nos olvide y que así fue ya también decretado, pues Tlaxcala fue cuna de los hombres de a caballo, aquí fueron los primeros hombres que montaron a caballo, nativos de toda América. Rugarcía Hernández destaca que el 10 de septiembre el Congreso local haya decretado a la charrería como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala. Plantea que el espectáculo es de calidad y los asistentes pueden disfrutar de diferentes suertes. Lo que va a ver es lo que comprende la competencia charra y cada equipo tiene que ejecutar 12 suertes, que son la cala de caballo, pieles en el lienzo, el coleadero, jineteo de yegua, terna en el ruedo, que es la que ahorita vamos a presenciar, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y pase a la muerte. Cada equipo tiene que competir con esas suertes, los jueces van calificando. Los visitantes a la feria relatan lo agradable del ambiente en el recinto y cómo este tipo de eventos muestra el arraigo de las tradiciones, detallan Sebastián Archundia y Abril Selene García. Sin duda no hay deporte mejor que la charrería. Sobre todo invitar a la gente a que siga asistiendo, a que siga a sus propias. Ojalá y se den tiempo. Es una feria muy completa. Podemos ver mucha artesanía. Y esto, 100%. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto hasta este momento? Venimos entrando, pero ya hemos visitado la feria y es muy atractiva, muy bonita. Ah, porque desde chiquita estoy acostumbrada a los caballos y por eso vine al espectáculo. Pues que está muy buena, o sea, está interesante pues todo lo que hacen. Esta demostración se vivió en un ambiente de Algarabía, donde los imponentes charros y escaramuzas se llevaron el aplauso del público. Con información de Diana Zempolteca, Sistema de Noticias.